Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí para abrir los sobres de la mini expansión Recordar que tenemos 5 sobres gratuitos porque en cada mini expansión o cada expansión Siempre nos regalan algo para que tengamos algo que abrir sí o sí En este caso nos han regalado 5 y yo tengo ya otros 25 acumulados, ya sea de torneos o de lo que estoque Y recordar que tengo también sobres por haber streameado los partidos estos de PAN, Europa y SEA O me han dado 3 sobres y los voy a repartir en las redes sociales Primero voy a empezar con este, que aquí en el vídeo de Youtube, en el cual lo meteré ahora en la edición En algún momento del vídeo, meteré el código y el primero que lo coja, pues mira, eso que se lo lleva Y me gustaría que lo pusiera en los comentarios, por lo menos lo que le toca, por compartir Y ya después en Twitter pondré otro concurso en el cual será por likes y retuits Y en Facebook, cuando me dejen publicar algo, pues ahí haré el tercer sorteo Y ya, sin más dilación, vamos con las cartas Vamos que tenemos 30 sobres y eso no se termina rápido, son 3 aperturas completas Tengo tarjeteados todo lo que es de vampírico, todo lo nuevo, todo lo que es de nigromante Y la legendaria de clerical, eso es lo primordial, lo que quiero, sí o sí Después, más adelante, pues a ver que nos toca Vamos, la mini expansión es más complicado que te toquen las cosas nuevas Porque lo que hacen es diluir las probabilidades Pero siempre cabe esa posibilidad de que tengas la suerte de que te toque A ver, a ver Primera legendaria No es de una clase que a mí me guste Pero, hey, se le puede dar uso Mira, ya tenemos la primera legendaria Que es el amuleto La esfera de la alejía Para recordar así rápidamente Es un amuleto de coste 1 con cuenta regresiva de 25 Pero que la cuenta regresiva Baja muy rápidamente Cada vez que te evoluciona un combatiente, baja 2 Cada vez que te muere un bicho, baja 1 Y es dimensional, o sea Esto de un mazo de marionetas va a romperse relativamente rápido Y si te pasa muy lejos 25 Pagando 5 puedes hacer que cueste Que tengas solo 10 de cuenta regresiva ¿Y qué es lo que pasa cuando se rompe? Porque tiene que ser algo tocho Pues aquí lo tenemos Un 4-4 de coste 8 Que tiene golpe letal Y al final de tu turno invocas al azar Desde tu mazo al juego Dos combatientes de la clase dimensional Tienen que ser diferentes entre sí Y es al final del turno Por lo tanto no lo aprovechas 100% Pero en un mazo de artefactos Si que puede dársele mucho uso Ya que los artefactos Por entrar en juego Solo el que tiene asalto Tiene una importancia per se En los demás Con que estén en la mesa Y al comienzo del siguiente turno Puedes estamparlos o lo que sea O tengas una amenaza creíble para el rival Pues puedes hacer muchas cosas Y recordar Dice clase dimensional También puede que metas al artefacto Que cuesta 7 Que es un 5-5 Y que cuando muere vuelve a través del juego Y eso sería una muy buena forma De meterlo ahí en juego Tiene muchas pirulillas Y me gustaría probar algún mazo Aunque no soy muy dado yo a artefactos Pero creo que en esta carta En un mazo de artefactos Si me toca más copias Lo probaré Obviamente primero tengo que priorizar A las cartas que quiero Otro Nicola Ya tengo demasiados No me importa También quiero que me toque Alguna carta legendaria Bueno, legendaria Ya me he tocado legendaria Me refiero a animadas Acabo de salir del trabajar ahora Y estoy en una mañana horrible Mira Cartas como esta La nueva carta de forestal Lina y Lena Las gemelas lunares Vamos a escuchar a ver como suena Voy a subir un poquito el volumen aquí Que siempre lo tengo un poquito en bajo Porque si no os reviento los tímpanos A ver Vale Una dice Tekihake Es He localizado a un enemigo Y la otra dice Koe wa Oki Que está hablando muy alto A ver Kore de do ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece esto? Ya va Taikaxio Ya va Taikaxio Es Como Como decir Uy Pero de Uy La he liado Y Taikaxio Es Tenemos que retirarnos La misma frase A ver en evolucionada Kore Shigoto Dakara Es Esto Es porque es Nuestro trabajo Sobre Tiene una voz A la evolucionar Y ya está Bueno No está mal Me gustan las voces Que le han puesto Voy a devolver el sonido A lo normal Que si no os reviento Los tímpanos Así Ya tenemos dos cosas nuevas Eso Quieras que no Va a estar interesante Y el oso este Ya veréis Como va a tener uso Con el conejito nuevo Ya veréis Ya veréis A ver Estoy comprobando Todo el tiempo La grabación No quiero liarla Que esto no se puede repetir Mira Bastantes animados En la misma apertura Todo bronce Pero bueno A ver Es una legendaria Es silva No la juego Ni tengo intención De jugarla Pero tampoco tengo Todas las copias Así que No está perdido todo Vale, vale Dos legendarias En la primera apertura No está mal Nada por aquí Ay El dragoncito este Recordad que ahora Ya nos dan todos los viales Por romper este dragón O el general Esas cosas Ojalá no me toque Ningún general A ver que lo digo Porque sería Una carta que no quiero Que justo Hoy a primera hora Antes de salir del trabajo Valía Dos mil quinientos extra Y Tenemos A Bousete A ver como suena Bousete Yo lo voy a llamar Bousete Lo siento A Nerose A mi no me suena Tiene Tiene cuernos En unas escaleras Que parece el Mario Bros Esta es Bousete Para mi A ver como suena No sé Creo que dice algo Que son amigos Tiene dudas Sobre la amistad Tiene voces Kawaii Y tiene un acento Así como De Oyo-sama Curioso No es de Oyo-sama Es como De la región de Kanto Mola Me gusta el acento A ver Buah Tres fanáticos Por si acaso Tengo todas las copias Y animadas Bueno Dos legendarias En la primera apertura Una de ellas La esfera de energía El avatar Mola mucho No lo voy a llevar Porque Ya sabéis Cual es mi filosofía Con los avatares Si no es Loli No está en mi perfil Pero el avatar Mola mucho Vamos con la segunda Que aún quedan Otros 20 sobres No sabéis Lo que me ha costado Acumularlos Yo soy un ansias A la hora de tener Tantísimos sobres Y no abrirlos Nada por aquí Esto ya lo tengo Todo animado Así que Es una apertura Inútil para mi Todo bronce A ver si se convence Ahora con alguna legendaria Pues va a ser que no Pero bueno Hay mucho por delante Uno de los escritores Dijo que en 100 sobres Abrió No Que en 72 sobres Abrió 7 cartas De general Creo O era No Era en 100 sobres 7 O sea Aún tengo bastante Margen de error Estoy ajustándolo bastante La verdad Margen de error A ver La media es 1 cada 6 Una címera Ya la tengo Lo bueno Lo que me ha tocado Son cosas nuevas La mitad de ellas Ya va tocando La legendaria Ya estamos en el sexto De la segunda apertura Por fin Que me tocan De las que quiero Por fa Estás jugando A Mozy Games Tú nunca me fallas Bueno Algo me llevo Al menos no hay Hombre Startup En esta expansión Ether Vale Ether no la tenía No soy jugador De Imperial No la tenía Pero es que no la tenía Nada O sea Esto va a ser avatar nuevo Ahí está Mola Mola bastante Pero quiero a los conejos Los conejos La de vampírico La de negromante Por favor Que son buenísimas Mira, mira, mira Ya tenemos aquí Algo Algo de lo que Estamos buscando La carta dorada De negromante Esta es Bastante Bastante buena Hay que tener Cuidadín con esta Porque invocas A un combatiente De la clase de negromante Cuyo coste sea Menor A tu capacidad Máxima De PP Vale No te buscas De las a la otra Pero si te puedes Meter a Mordecai En juego Con esta tía Cuidadín Porque esta puede ser Otra carta más Para meter Mordecai En juego Y además Cada vez que se te destruye Un bicho Te curas Esto Combándolo en un turno En el que Stampes muchas cosas Ya sea Con Cerberus O casos por el estilo Pues mira Ganas bastante vida Con esto Está muy bien Vamos Que hay Las cartas de vampírico Tienen todas que ver Con esto Con furfur Y esta mecánica Que sale nueva De bufalar a la gente En mano Un reward Ya tengo Todos los que Necesitaría Si jugara Imperial Nada por aquí Otro dragón De estos Haberme tocado ayer Una tía Que tengo ya Todas las que necesito Y más Vamos Si Conejos A mi Si Ya me ahorro 3500 viales Que buenos Son estos A ver como suenan Es como Es como Si estuvieras Atropellando Un juguete Un peluche Parece El tono De un móvil No me ha gustado Nada El sonido Es como Atropellar Un juguete Pero mira Ya tenemos Algunos conejos Vale Vale Está saliendo Bastante cositas No me voy a dejar Y el beso animado Mira Mola Creo que no tenía Ninguno Nada A ver No me puedo quejar Me han salido Bastantes cosas interesantes Sobre todo Porque me han salido Dos cartas legendarias De las nuevas Y la probabilidad Es bastante baja Total Cuatro legendarias Por ahora Bueno La apertura No ha sido mala No ha sido mala Yo Quería mucho más Pero bueno Nadie Puede recibir Todo lo que quiere Siempre Y aquí tenemos A los conejitos Mola Tienen ahí Como un velo O un tatuaje En la cabeza Me parece curioso Lo que nos ha tocado Y Cuando Vayan haciendo Los Los mazos nuevos Mira Todo lo que Tengo repetido Madre Bueno Al menos Son viales 23.000 Me dará Para hacerme Probablemente Podría empezar A experimentar Con un mazo De negromante Ya que tengo Todos los mordekai No Si A lo mejor Con el mazo De clerical Y el mazo De mordekai Podría llegar A experimentarlo A medida que los vaya Teniendo Y los vaya equilibrando Los traeré al canal Así que Yo creo que va a ser Una mini expansión No muy destacada No muy importante Excepto No para esas clases Que os he dicho A lo mejor Un poquito más Para imperial Si que Va a notar un poquito Más ese input Porque Estaba bien Pero había como momentos Del mazo En los que decías Es que me falta algo más Y Otras clases Aparte de esas tres Que he dicho Dimensional tal vez El artefacto Os ve una pequeña mejora Pero Tampoco esperaré muchos cambios En esta expansión Si en la siguiente Pero en esta A lo mejor No cambia tanto la cosa Y como podéis ver Aquí tengo Dos silvas Como había dicho Una ether El conejo Y la esfera de la energía Y nada Hasta aquí sería el video de hoy Espero que os haya gustado Voy a poner Ya el ordenador a trabajar En cuanto termine de editar este El Lo del Lo de El torneo que hubo Este fin de semana Que no he tenido tiempo aún Y ahora Pues El ordenador lo tendría inútil Hasta mañana Pero bueno Que se la va a hacer Es lo que tiene que Mi ordenador está muy viejo Y estoy ahorrando Para el siguiente ya Así que Sin más dilación Recordar En algún momento del video Habré metido el código Del sobre En el cual espero Que os toque Como mínimo Los conejos Y En los próximos días Van a aparecer Por mis redes sociales Un código así En algún momento En alguna imagen Tal vez Ya Empezaré a indagar A ver como lo introduzco O si lo hago En varias imágenes Yo lo dejo por ahí Pero eso sí Espero que os haya gustado Y espero que tengáis Mucha más suerte De lo que han tenido Mucha gente Que me ha dicho Que les ha tocado Muy malas cartas Así que Aquí me despido Hasta luego Hasta otra